Hoy es jueves 22 de septiembre, se desarrolla el Día Mundial Sin Carro y en Montería se cumple también con esta disposición de la Alcaldía de Montería de acogerse a la 20 Jornada Mundial del Día Sin Carro. Son las 5.58 minutos, 5.58, esa es la hora y faltando dos minutos para que se inicie esta jornada que es de 6 de la mañana a 6 de la tarde, aún hay bastante movilidad de motos y carros particulares en la ciudad de Montería, aquí me encuentro en la avenida Circunvalar con calle 41 y así es el panorama. Se empiezan a ver las primeras bicicletas y vamos a llevar este informe minuto a minuto. ¡Gracias! ¡Gracias!